Primoz Roglic, Jumbovisma, dejó casi sentenciada a la general del Tour de Romandía a su favor este sábado, tras imponerse en la cuarta etapa, que viajó sobre 107, 6 kilómetros entre Luzens y Torgon. El esloveno alzó los brazos tras un poderoso remate, que lo consolidó en el liderato por encima del portugués Rui Costa, Guaete Amé Míratés, y el francés David Gaudú, Groupang. Carlos Betancourt, Movistar de AM, se mantuvo dentro del top 10 general a 57 segundos del exaltador de esquí, que este domingo apunta a llevarse el trofeo de campeón en la Cris de Ginebra. La etapa reina fue recortada por el mal tiempo y quedó reducida a la última subida a Tornor. Una fuga de 8 marcó los tiempos de la etapa y el bogotano Daniel Martínez, F. Education First, fue el encargado de moverla en la trepada junto al francés Alexis Gougeard, Al. Pese a la tenacidad del de Soacha, el reducido de favoritos venía con un fuerte ritmo y los pasó a 5 de la meta. El Ileos del campeón del Tour de Francia, Geraint Thomas, tiró con todo pero Roglic y el cumbo aguantaron. A 3 el que lo intentó fue el galo Gaudú pero Kuih, su hijo, respondió por el líder. El kilómetro final vio a Grosschartner, Bora, y al canadiense Vox, F., intentando la victoria de etapa pero Rogla no dejó dudas de su supremacía y en primera persona respondió a todo para alzar los brazos y consolidarse al frente de la prueba suiza. El Tour de Romandía culminará este domingo con una contrarreloj individual de 16.8 kilómetros en Ginebra, que en teoría será un gran duelo entre Roglic y Geraint Thomas, aunque la probada clase del esloveno en la CRI y los 26 segundos que tiene sobre el galés le otorgan la ventaja a uno de los máximos favoritos para el giro de Italia que iniciará dentro de una semana en Bologna. Resultados Etapa 4 Top 10 1 Primoz Roglic Eslo Team Jumbo Visma 2 42 minutos 21 segundos 2 Rui Costa Por Guaete Año Mirates 3 Geraint Thomas EBR Team Ineos 4 Michael Watts Cam F. Education First 5 David Gaudru Fra Groupam F. D. J. 6 Félix Loschartner Am Borans Groy 7 Cam Irt C. Astana Proteam 8 Emanuel Buchmann Ger Moran Ciroi 9 Steven Kulich Zwick Ned Team Jumbo Visma 10 Luz Sakarini Rus Catruz Alves C. Clasificación General Individual Top 10 1 Primoz Roglic Eslo Team Jumbo Visma 15 5 13 Segundos 2 Rui Costa Por Guaete Año Mirate 0 12 Segundos 3 David Gaudru Fra Groupam F. F.D. J. 0 Y 16 Segundos 4 Geraint Thomas G.B.R. Team I.E.O. 0 Y 26 Segundos 5 F.L.I.S. L.S. 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 7 Vuelta a Asturias Corrida entre Soto de Rivera y Cangas del Nasea sobre una distancia de 171 kilómetros se convirtió en un festival para el Movistar de AM que luego de una paena de gran factura consiguió hacerse a la victoria de etapa y liderato para Richard Carapaz quien acompañado de Mikel Landa, integró una mortífera dupla en la montaña, haciendo imposible la labor del equipo postobón para defender el liderato alcanzado en la primera etapa con Carlos Julián Quintero. La etapa estuvo marcada por la fuga del día encabezada por Paco Manseo y Daniel Turek que sería anulada cuando restaban 30 kilómetros para el final con el ascenso a la Cebo. Al comenzar la trepada, ya con grupo compacto, fue el Movistar comandado por Pedrero, quienes se encargó de imponer un elevado ritmo que rápidamente seleccionó el grupo, dejando finalmente a Landa, Carapaz, Neylandz, Blasov y Rodríguez en cabeza, mientras el líder Carlos Quintero trataba de defenderse con el maizán a postobón. La subida de 11 kilómetros dictó sentencia, y faltando 5 kilómetros para coronar, la dupla de oro Movistar integrada por Landa y Carapaz, se apoderó del frente y se fue por la victoria, perseguidos por Rodríguez y Blasov, pasando el premio de montaña con 1,20 en su favor. El equipo rosa colombiano se reagrupó liderado por Quintero y ayudado por Aristóbulo Cala y Jonathan Cañaveral del Coldeportes Strongman, en un intento por descontar pero ese objetivo no se pudo cumplir y el grupo de escarabajos arribó a la meta con diferencia de 3,35 en su contra. El descenso a meta fue asunto de coser y cantar para Landa y Carapaz, transitando sin problemas los 4 kilómetros iniciales destapados, y manteniendo su diferencia llegaron a Cangas con victoria y liderato para el ecuatoriano Richard Carapaz, previo acuerdo y abrazo con su compañero de equipo, mostrando de esta manera su condición con vidas al próximo tiro de Italia. La prueba termina este domingo en la capital asturiana, Oviedo, con una etapa de 119 kilómetros, que partirá de Cangas de Narcea. Resultados. Etapa 2. Primero Richard Carapazmov. Segundo Mikel Landamov MT. Tercero Chris Neillan Sica 1,50. Cuarto Alexander Blasov GAS MT. Quinto Vicente García de Mateos Loba 2,34. Sexto Arbendich GAS MT. Séptimo David Rodríguez BOA 2,35. Octavo Edgar Vinto W52 a 2,43. Noveno Mikel Vizcarra EUS MT. Décimo Conat Anlastra CJR MT. Clasificación general individual. Primero Richard Carapazmov. Segundo Mikel Landamov A8C. Tercero Chris Neillan Sica 2, cuarto Alexander Blasov GAS A2,04. Quinto Vicente García de Mateos Loba 2,48. Sexto Artem Nitsch GAS A2,48. Séptimo David Rodríguez BOA 2,49. Octavo Edgar Pinto W52 a 2,57. Noveno Mikel Vizcarra EUS A2,57. Décimo Jonathan Lastra CJR A2,57. OctavoigADo Jim Brasov. OctavoigADo Jim Brasov. Octavoigado Jim Brasov. Sector Ben дальm�� Sunny. Óf